Una de las cosas más importantes cuando nos avisan que los niños tienen una pérdida auditiva es hacernos un poco más conscientes de nuestro entorno. A veces estamos en lugares que son muy ruidosos y hay veces que los podemos controlar y hay veces que no podemos controlar el ambiente. Por ejemplo, si estamos en un parque, en un restaurante o en una fiesta, no vamos a poder controlar ese ambiente, pero si estamos en la casa, está la tele prendida, los niños corriendo, jugando, ese sí es un ambiente que podemos controlar. Tiene mucho ruido, ¿no? Uno. Ah, sí, mucho mejor. Crear conciencia que tanto afecta el ruido del entorno cuando estamos tratando de enganchar a los niños es importante porque así nos podemos aprender a comunicar más clara y efectivamente con los niños.